Pasamos las noticias más impactantes del momento Estas son las noticias destacadas de hoy lunes 23 de septiembre del 2024 Pelea a la salida de la disco casi termina en tragedia En Ciudad del Este dos mujeres se trenzaron a golpes al término de una fiesta en el barrio Ciudad Nueva Mientras un agente de policía intentaba separarlas ocurrió lo inesperado Un vehículo color blanco se dirige hacia las dos mujeres peleando en el suelo y las arrolla Las personas que se encontraban en el lugar tuvieron que levantar a pulso el vehículo Para rescatar a las dos mujeres que quedaron bajo el vehículo La comisión antilavado recibe hoy a activistas del cartismo y a periodistas La sesión de la comisión bicameral antilavado estará hoy en el foco de la atención Por el llamativo orden del día que tiene previsto en una reunión reservada desde las 15 horas La comisión de investigación liderada por Gustavo Leite y Dionisio Amarilla Analizará los pedidos de informes que hicieron a varias organizaciones no gubernamentales Por otro lado se espera una reunión de representantes del sindicato de periodistas del Paraguay A las 14.30 con miembros de la comisión El asunto a tratar será las filtraciones por parte de senadores de documentos de consumidores Que prestaron de comunicadores que prestaron servicios a profesionales y organizaciones Sus facturas de cobro fueron repartidas a operadores del cartismo Que hicieron públicos datos privados en redes sociales con el fin de desacreditar su labor Éxitoso festival para la juventud en Coronel Oviedo En la tarde de ayer domingo la juventud obetense llenó la plaza José II de CUT Donde fue desarrollada la segunda edición de Oviedo Joven Fest En celebración por el día de la juventud organizada por la municipalidad de Coronel Oviedo Y la gobernación del Caguasú Hasta la medianoche se extendió el evento que contó con la presencia de varios artistas Espacios gastronómicos y una colorida multitudinaria presencia del público Campeonato de Interligas Mayores San José gana a londinense y clasifica para la siguiente etapa del Interligas El Nobel seleccionado de Nueva Londres quedó eliminado en su primera participación Con este resultado obetense que tuvo fecha libre también aseguró su pase a la siguiente fase de la competencia Recoleta concreta su vuelta a primera división Tras 22 años el Deportivo Recoleta volvió este domingo a la primera división del fútbol paraguayo Al conseguir la victoria de 2-0 sobre Pastoreo en el duelo correspondiente a la fecha 27 de la división intermedia El primer tanto del partido lo hizo Marcos Benítez a los 27 minutos de la primera fracción con una soberbia definición del tiro libre Cuando se iba al lance José Espino la hizo el 2-0 definitivo Con esto Recoleta suma 60 puntos buscando en la recta final coronar su ascenso con el título de campeón El Canario ascendió por primera vez en el año 2001 y jugó en la primera división en la temporada 2002 El último cupo que queda por definirse lo disputarán en Tembetarud y Esportivo Carapehuá El panorama favorece al Rojiverde que tiene 57 unidades Mientras que el Potro está con 49 puntos cuando restan 3 jornadas Ministerio Público insiste en que Rodí González Torres vaya a prisión El Ministerio Público rechaza la prisión domiciliaria y apela a la decisión del juez Armando Mendoza Que benefició con la medida menos bravosa al imputado por violencia familiar Rodí González Torres La fiscal Gladys Torales quien interina la unidad de Natalia Chávez persistió en el pedido de prisión preventiva Un tribunal de apelaciones deberá decidir si revoca la resolución de prisión domiciliaria para dar lugar al pedido de prisión preventiva En Mundo Sol Hablando Claro